Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Hago esta intro porque tengo que decir algo importante Y es que del día 16, es decir, ayer hasta el día 19 Tendréis Rainbow Six Siege totalmente gratuito en todas las plataformas Tendréis por aquí abajo el enlace y aparte también el enlace a Twitch Del canal de Rainbow Six Siege España Oficial Así que nada, ahora sí que sí, os dejo con la partida Un placer y hasta ahora, madre mía Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos en mapas de rascacielos Llevo una semana nada más que jugando en rascacielos, en serio ¿Qué pasa con los mapas? Solo y este, madre mía Y estamos, como veis, con finca En fin, vamos a ver qué tal se nos va Yo creo que va a ser una maldita castaña, pero bueno Vale, si queréis que voy a hacer su drone Van a estar aquí arriba, sí, están aquí arriba Perfecto, todo esto cerradísimo Oye, una pequeña mira, una pequeña mira Cuidado, amigos, cuidado Vale, cuidado que te ha revinto lo cico What the fuck, la verdad es que no estoy acostumbrado a usar la finca Así que no sé la cadencia que va a tener esto Cuidado, amigos, cuidado, cuidado, cuidado Qué huevos tienes, chiquillo Vale, el Leon y... Y te permite poner en equipo Por lo que estoy viendo Y flores, ok Vale, aquí hay que romper No sé si va a tener ángulo para romperlo, creo que no No, no puedo, tío Sí que han puesto cámara, han puesto cámara y no sé dónde falla No es que hayan puesto cámara, es que no la han llegado a romper, chico Tras flores, ok, Leon Careful No tengo ángulo para darle al día No llego, no llego, amigo Ah, coño, tengo ganada Seremos golos Esto está más que listo, entonces Vale, a ver, aguanta, chico ¿El puto roto? Vale Ok, now, go, go, go Guppy is clear No quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Uy, qué tiraco le he metido, loco Vaya tiraquiño le he metido En plan, así de reflejino, eh Así en plan de flick Toda la cara, tú en plan de ¡Zashka en toda la cara! La verdad es que lo hemos hecho bastante bien Han cometido... Bueno, también ha sido una cosa Lo hemos hecho de maldita buena madre, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos atacado Primero, vamos a ir con... ¿Con quién? ¿What? Sí, coño, sí Estamos enterrando un chiquillo ¿Qué estás hablando? No entiendo No me digas cosas que no son Vale, vamos en este caso con Frost Y por cierto, bueno Voy a omitir toda esta ronda O eso creo Bueno, no, vamos a dejarlo un poquito Lo dicho así Voy comentando lo que ha pasado en la anterior ronda Han atacado muy bien Porque hemos atacado tanto nosotros Bueno, yo en este caso Desde la zona de... De karaoke, ¿vale? Que he entrado con esa granada Luego he entrado Y Leon con todo su equipo Desde Geisas, ¿vale? Lo han hecho bastante bien, sinceramente Me ha gustado, me ha gustado el ataque He matado a uno Y de Milagrini Porque casi ni lo veo Vale, es que me ha... Uf, es que el Jager de aquí Viene muy bien, sinceramente Pero bueno Vale, esto por aquí Si pongo este aquí Vale, voy a poner uno aquí Y el otro me voy a quedar yo En la zona de Geisas Vale, justo en esta zona Vale, es la primera Primera partida del día O sea, llevo como tres días sin jugar Pero bueno, no preocuparse Todo está controlado, amigos Aquí para que nada más entrar Se la coma enterita Esto está sin cerrar Ah, sí, vale No preocuparse Yo lo voy a cerrar enterito Y venga, vamos a darle caña a esta mierda Me he cogido personajes así random Como por ejemplo a Pro, ¿vale? No sé, me apetecía cogerle y ya está Vamos a poner aquí Para ser buscado Prefiero aquí Vale, tenemos personajes bastante buenos Para esta defensa ¡Ay, madre mía! ¡Eco con la escopeta! Estamos todos aquí, ¿eh? Eso no puede ser, amigos Vale Vale ¡Qué tiraco la ha pegado tú! Tengo el Sedax Uy, casi me lo he hecho con la borsa Defuse, ¿ok? ¿Qué falso? ¿Cómo me ha pegado? Pues si yo estaba escondido ¡Qué extraño! Fijaros lo que quita el arma de Frost, ¿vale? Y me ha pegado en la cara según esto Pero es que no entiendo este juego a veces, tío No lo entiendo Vamos a mirar camaritas O sea, es fucking amazing Diría que le he pegado al menos Dos, tres tiros a la Twitch Desde a tomar por saco Y le he quitado esa vida Eso lo entiendo Porque el arma de Frost no quita nada Y mucho menos con el Sien-Dodal, ¿vale? Con el Sien-Dodal puesto no quita nada Vale Tenemos info en cámaras Estoy marcando lo que no debería Pero bueno, así mi equipo se da cuenta ¿Dónde has funcionado? Ah, está funcionando la ventana de B Vale, la bomba de B Vale, vale, vale Me están enterando de nada, sinceramente Está más perdido que perdí ni tú Igual no, ¿eh? Vale, As lo está buscando Run Sien-Dodal, ok Go B, go B Alibi, go B Window A, window A Window A, Sien-Dodal, 1A Very nice Se ha puesto el culo así Madre mía, loco Qué hostia La ha picado con la pistola escopeta esta, tú Vaya castaña Y al fuce igual, ¿eh? O sea, ni la ha visto Yo creo que se ha pensado Que era un alivio O sea, un Un ¿Cómo decirlo? Un... Un proyector de ese No, vamos a ir con Fica otra vez Yo creo que se ha pensado Que era un proyector, ¿vale? Un holograma Y por eso ha sudado bastante Y lo he dicho Como habré dicho Seguramente al principio Tenéis desde el día 17 Hasta... Bueno, desde el 16 Y el 19 Rainbow Six totalmente gratuito Para todas las plataformas Vale, he dicho ya todo esto No sé si lo he dicho al principio Pero, bueno Lo habré... Habré hecho una pequeña intro con eso Así que venga Let's fucking go ¿Cuántos llevamos? 2, 1, 1 Bastante caca Así que nada Os quito esta pequeña intro Y ahora volvemos Vale, ya estamos por aquí De vuelta De ser que quiero Me tigre así todas las... Bueno, por los tiempos de espera Para que no se hagan los vídeos Muy largos Y la verdad es que, bueno Sí, me gusta mucho comentar Pero en ese caso Puedo comentar en partida Y no estando ahí En el lobby Vaya Vale, está en la misma posición Vale, han roto la cámara Vale Uy, pues no he cerrado aquí Venga, amigos Dadle bien durete ahí Vale Vamos a hacer un poco de... Me acaban de romper ahí Ah, no, no, no Vale, ahora que está mi amigo ahí Dándole duro Chico ¿Qué te ha pasado? Hubiera sido muy bien idea Si no hubiera visto otra vez el drone Han cerrado todo eso Pues está estupendo Sorry, buen Es la abierta Sorry Copy, copy It's clear Copy Firmate, go B, es clear Espera, espera Se la ha pegado, eh Vale Vale Vale, tenemos justo a En la bomba de A Vale, se va Se va para afuera, muy bien What the fuck What the fuck ¿Habéis visto esa mierda? Mira Damn Nice What the fuck ¿Habéis visto esa castaña? ¿Eso que ha pasado ahí? Hola O sea, me... Bueno, en verdad Yo le he pegado a Aleko Antes de que me matase Increíble Vale, pues nada Cortamos esta... Bueno, la fase de elección de personajes Voy a cogerme seguramente Igual que antes, ¿vale? A Frost Así que a ver qué tal Vaya troleo que le he hecho a la libitú Vaya castaña Vaya troleazo Este... Y vamos a ir con Frosty Así que nada Ahora nos vemos Madre mía, qué falso Dejadme en la caja de comentarios Si ha sido muy falso O ha sido lo más real del mundo Porque si ha sido lo más real del mundo Es que estáis un poco... No, en verdad es así Ha sido muy falso Pero bueno Hacemos esta defensa Y ahora volvemos Vale, ya estamos Por aquí Estamos... Al final le hemos elegido aquí abajo No sé muy bien por qué Esto me ha pegado, tío Le están diciendo Le están diciendo al compañero Que abra el... Que abra la pared Pero no la abre No quiere Vale, tenemos ahí la detrás Hay un fucking drone ¿Dónde está el fucking drone, men? ¿Dónde está el fucking drone? Como es guapo Como suena el army test Cuidado, Ruth Como se lo jugó al amigo, tío What the fuck, loco Oh, baby That fucking toxic drop shooter Pensaba que estaba a la derecha Porque lo he visto meterse a la derecha Mato, ahí va Castañita Pues al final nos vamos bastante bien Con un 7-2-2 Vuelvo a repetir Del 16 al 19 Rainbow Six totalmente gratuito En todas las plataformas Y nada más Espero que les haya gustado Un buen SLC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vaya partida más random, compañero Adiós 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 Original